No me quedo el pucha, no se va a agarrar a mí. Es que me tratan más viejos que yo. Bueno, pues, ¿qué quiero? Yo quiero quemar. Papel hizo, llame. Llame yo. Suéltelo. Llame, muchacho. ¿Vale? Ya. Quiero que te vayas. ¿Vale? 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 Ahí, tú vas a pasar. ¿Vale? No te lo desas, ¿Vale? No te desas, ¿Vale? 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 Ahí va. Ahí va. Ya le ganó otra mellita. Una la tiene. ¿Ya la tiene? ¿Vale? 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 Se lo voy a quitar para que no le peguen mucho. No, quítemelo que lo voy a golpear. Quíteme lo que me estás mordiendo a la nuca. Ahí fue el hombre. ¿Cómo vas a poder conmigo vos? Tenilla. Tenilla me aguantaba. No, no la tiene. ¿No la tiene? No. No la tiene. No la tiene. Ya, hombre. Ya. Uy. 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 Juan, quíteme esta piedra. Y no con esta piedra no voy a pegarme. Dale. 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 No paga que te voy a botar los dientes, Dios. Dios desplaciado. Vaya. 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 No te vas a dejar para acá. Acá. Vaya. ¿Ah? Todo blando. Alejate de mi mujer, ¿oíste? Alejate. Hombre. Dejame vos. No vas a quedar. No vas a dejar. No vas a dejar. No vas a dejar. Ya, estate quieto. Ya viejito. Viejito. Ya vimos quién es quién. Ya. Ya, viejito. Así es de que. Tranquilizaste. Ya. 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 Vaya. Por acá. Si, espere. Este bolado tiene corriente. Si. En el bolado tiene corriente. Un gram. Un gram. Un gram polaco. Le voy a poner la intención, oíman. Para falta. Lo voy. Le tiene miedo, ha ganado la victoria. ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¿Por qué me empujas? ¡Soltame! ¡Suéltela! 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 ¡Laura! ¡Es que a usted nadie me la van a estar tocando! ¡Ay, por favor! ¡Es que es una niña! es una niña, es una niña que busca pleito, que le gusta el chambre, que es pícara ay por favor si niña no es pícara, que chambre he aprendido por favor que te gusta andarlo vigiando a uno ay piqueando a uno y por quien te ha puesto? esto es libre para andar donde uno cuela si pero si yo digo que no vas a andar en esas tierras, no vas a andar porque totalmente aquí es de mi papá ay si hombre a mi hijo que esta pasando aquí? nada, jugando a chibola andamos ay otra vez esta, esta mujer tenía de otra bolsa es que le quiere tragar a mi niña el agua ay usted como va a tragar? y usted quiere que le pégase a ella? y como va? me traigo a alguien de su tamaño? quiere que topemos? ay pégase, apruebase a la boca coj следующa 1, 2, 3, 4 , 5 de un solo y yo soy todo yo por donde quieres me Leonie ven no las está echando todas las botellitas no le hagas tanto venganse no le pongan atención la traición ay dios no vale déjela va suelta mamá donde está el valor aquí estoy dejame hija como lo van a tu mamá como que no si la nana es así como no me la dejas ay por favor ay esta mujer que tiene muestra no huele déjela aquí la tengo la guita está dando pedazo de carne oye cuidadito cuidadito con tu carne ay porque la de la espalda no te quiera con el niño sin dos usted papito sin dos ponselo porque esta chiquita no deja que se arranquen ellas dos nuestras venga hija vámonos por favor se me jodieron por favor busquen trabajo que estaba me viene de mucha felicidad me viene de y pues al saber de que ahora es un tiempo para mi y me siento el hombre más feliz y yo y yo y yo también siento no sentirme así y yo y créame que siendo así yo voy a hacer todo con todo para que apreza atención hacer una sentencia cada día y ser más humano para tratar de cumplir que no pase lo que hace poco que no pase lo que hace poco es desagradable completo pero ahora eso ya no importa desde la ciudad de la ciudad y pues más feliz más que usted mucho más mucho más mucho más que chuleada chulada se ven los pajaritos se me hacen sinvergüenza los dos mira yo quiero hablar con vos por favor apartate vos de mi mujer porque no la estas abrazando mira apartate que no te quiero guardar me diría con paciencia pero por favor apartate yo aparte de fuentes y corvos también que yo no quiero prohibirla a ella y que viene usted a reclamar mira reclamar aparte de ustedes para ella después voy a platicar con usted mi amorcito que chico pues que te pasa pues mucho que te voy a platicar con usted yo no quiero tendría que caer la bosca en la sopa no tengo nada que platicar con usted no tengo nada que platicar con usted no tengo nada que platicar si no ha ido a traer las cosas a la casa es porque todavía siente algo por mi estás oyendo va ella todavía está viviendo conmigo así que alejate yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto yo ahora estoy dispuesto así que no venga a reclamar nada porque no tiene nada que reclamar no, no voy a tener nada que reclamar y todo vos así que apartate, apartate allá le digo mira lo que hago con tu corazón mira lo que hago con tu corazón solo por no molestar el palito por ahora ya no le doy más por eso porque el palito vale más que este vale más que este vale más que este y sabes que yo no necesito usar la violencia cosas que no son importantes yo lo que quiero es platicar con vos nomás pero yo le dije que yo no si yo sé que la regué algunas cosas pero el quiero que a tu cara por favor decile al idiota que la vaga decile lo que le vas a decir delante mía que es lo que le digo no se mueva ya no se mueva no tengo por qué decirlo delante de este por qué no por qué no porque no, él no tiene nada que ver tiene algo que decirlo delante de este no lo tienes abrazando hombre no seas así si no me digas así por favor ay lo quiero y que ya se te olvidó todo que vivimos juntos nosotros ah por favor déjalo no me estés empujando estoy aguantando por ella porque ella sí vale la pena no por vos ah, ahora sí ya venía a vivir y hoy sí valgo la pena y es que siempre ha valido lo que pasa es que a veces uno no me derroren me dijo que no valía la pena yo no le he dicho de la casa yo no le he dicho de la casa y que claro yo no le he dicho yo que me recuerdo que le dijiste vos ahí está hagan su vida fuiste vos si pero ayer no a veces uno hace cosas que no quiere hacer ya por favor no lo voy a hacer platicemos vení te platicemos déjalo no lo quiero que vas a hacer con este ya no lo quiero que vas a hacer con este ignórenlo que futuro con este si solo andar pagando yo vengo de trabajar yo vengo de trabajar yo tengo que darle a yo puedo ser valgo pero no soy alcohólico como usted alcohólico pero trabajo pero trabajo no vayan mantenido ya no le importa lo que yo haga a mi si me importa a mi si me importa lo que vamos a hacer saber que te miedo que aleja a este hombre no vale la pena aquí soy yo no y usted que está haciendo ahí ni nada usted es como tía rabia se siente refugiado porque ella lo protege no 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 vaya entonces aparte te voy a voy a platicar con mi esposa pasate porque mientras estés en mi casa vas a hacer y vas a hacer y quien dice que está en tu casa porque no hay que entre las cosas porque yo les compré cosas a vos que le han comprado cosas mejores como que no escucho el gran chiquido de tripa de abres que anda porque yo si quiero otras cositas puedo comer ahí voy a dejar que nadie me la golpee yo no se comete dios a señora como se le fue el tope a usted verdad quería pegarle yo le decía pero no yo no voy a permitir que me anden pegando a usted dios guarde si usted está chiquita si está chiquita porque le anden pegando si me entiende verdad por eso siempre ande conmigo porque yo la voy a cuidar de ese pelo de una y la otra mujer que pasa? que pasa? de que hay mi niño no veo jajajajajajajaja Dami que anda que anda que anda puro de esos gusanito se ve? que anda haciendo aquí mi hijo? viva y nada a ver que anda haciendo ya está pacho vení yo ahorita ando conmigo ah viendo pues no tengo que estar despirada que anda haciendo este papá No, pero uno siempre tiene que ser, ¡Ey! Ahí está uno en la cara. Uno tiene que ser amable. Ajá, amable. ¡Sí, mi precioso! ¡Ay, con tu poquito! ¿Qué le pasa, mi amor? Te amo, mi amor. Desquieta, déjete. ¿Y qué le pasa a René todavía? Hoy anda enojado y anoche me decía, mi amor, le voy a poner el café de René. ¡Alejete! ¡Alejete! ¡Que se aleje! ¡Mirá, René! ¡Yo me alejo, yo me alejo! ¡Pues sí, a usted le dijo! Dice que besaba más, mejor, Carmelo. ¡Cállate, mi amor! ¡Y allí te vas a ayudar! ¡Oye, el espíritu! ¡El espíritu! ¡El espíritu! ¡El espíritu! ¡No lo mencionen! ¡No lo mencionen! ¡Mi amor! ¡Alejete de mí, Mariela! ¡Sí, Mariela! Así le decía a cierta persona, a poquito. ¿Y qué fue? ¿Qué le pasa, pues? ¡Mi amor! ¿Y por qué anda tan huraño, René? ¡No quiero que anda acercándome! ¿Y por qué, pues? ¡Por que yo ando a... ¡No, no, a besándote! ¡Aparte!